Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy jueves. Por supuesto, como todos los jueves y como todos los días, tengo consejos y un ritual para conseguir abrir un nuevo negocio con éxito. Estás con la idea, estás a punto de hacerlo, tienes este nuevo emprendimiento, pues tienes que realizar este ritual para lograrlo con éxito. Eso más adelante. Ahora empezamos con el primer signo que es Aries. Aries, hoy es un día de cambios inesperados económicos. Tienes que tener cuidado con tus gastos y no ser impulsivo en tus inversiones. Los que tienen pareja, buenas noticias de tu pareja. Tienes que creerle porque está tratando de mejorar las cosas contigo. Los que no tienen pareja, no reprimas tus emociones. Este es el momento de mostrarle a esa persona que te gusta lo que quieres con ella. Tu número de suerte es el número ocho. Tu palabra clave, la pasión. Y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, buenas noticias con respecto a ese nuevo trabajo que estás buscando. Por fin te dan una esperanza. Se te abre una puerta. Algo que esperabas para ti llega. Los que tienen pareja, no actúes de una manera egoísta con tu pareja porque se está cansando. Los que no tienen pareja, en una pequeña reunión, te encontrarás con esa persona que te atrae. Esta de verdad es tu oportunidad. Tu número de suerte es el número diez. Tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Géminis. Aclaras una situación y sigues adelante con ese trabajo. Te va a costar, pero lo vas a lograr. Los que tienen pareja, extrañas mucho a tu pareja. Sientes que se ha alejado, pero depende de ti recuperarla. Y hoy lo puedes lograr. Los que no tienen pareja, esa persona insiste contigo y hoy va a lograr salir, verte y llamar tu atención. Va a lograr conquistarte. Tu número de suerte es el número cinco. Tu palabra clave, el orden. Y tu color de suerte, el verde claro. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, para ayudarte, para ver juntas tu futuro. Y así poder mejorar y cambiar muchas cosas. Ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy, jueves. Pero antes que nada, quiero compartir contigo lo siguiente. Decora tu centro de mesa con un plato lleno de mandarinas. Ellas atraerán la prosperidad y absorberán cualquier negatividad que pase por su camino. Si quieres, por supuesto, conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Estás esperando una respuesta que llega y por fin resuelves esos asuntos legales que te preocupaban. Los que tienen pareja, recuperas la armonía y la pasión que estabas perdiendo en tu relación. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona que ofrece mucho, pero cumple poco porque en el fondo es muy inmadura y no es lo que dice ser. Tu número de suerte es el número 11. Tu palabra clave, el equilibrio. Y tu color de suerte, el celeste. Seguimos con el signo de Leo. Leo, sé precavido en cuestión a tu dinero y a tus inversiones. Hoy no te conviene movilizarlo porque podrías salir perdiendo. Los que tienen pareja, momentos de mucha unión que por fin los tienes. Eso te da paz porque ahora estás seguro de lo que tu pareja siente por ti. Los que no tienen pareja, una persona que está lejos se comunica contigo y te promete que pronto vendrá a verte y te lo va a cumplir. Tu número de suerte es el número 14. Tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte, el turquesa. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, dejas atrás malos entendidos y por fin tienes un nuevo comienzo en cuestión a ese negocio o emprendimiento donde te va a ir bastante bien. Los que tienen pareja, tu pareja te extraña. ¿Qué pasa contigo, Virgo? ¿Por qué crees que te están mintiendo y te estás alejando? Este es el momento de reflexionar y de hablar. Los que no tienen pareja, parece en tu vida un amor platónico. Déjate llevar, deja que todo fluya y caiga por su propio peso. No sientas temor. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, el cambio. Y tu color de suerte, el anaranjado. Por supuesto, si en estos momentos necesitas conversar con alguien, sí, que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estás sintiendo y lo que necesitas y pueda ver contigo tu futuro y así poder cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves. Pero antes que nada, quiero compartir contigo este consejo. Si vas a realizar algún viaje largo, lleva siempre contigo cuatro nueces moscadas en una bolsita de tela color morado. No te vas a arrepentir. Te va a proteger todo el viaje y vas a tener un viaje armónico y próspero. Pero recuerda, si quieres conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, un reconocimiento importante que te lleva a una propuesta que va a ser muy buena para tu vida profesional. Los que tienen pareja, no dejes que tu entorno se meta tanto y opine tanto de tu relación porque te llena de inseguridad y de dudas. Los que no tienen pareja, confía en esa persona. La estás alejando por tu propia inseguridad y luego te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número nueve, tu palabra clave es la confianza y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, no seas inseguro y tienes que tomar una decisión con respecto a ese trabajo que sí vale la pena. Los que tienen pareja, tu pareja te demuestra que es incondicional y te ayuda en un tema económico que necesitabas. Los que no tienen pareja, esa persona que te atrae reaparece en tu vida. Este es el momento de estabilizarte y de volver a confiar en el amor. Tu número de suerte es el número tres, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Sagitario. Evita discusiones con tu entorno laboral. Trata de mantener la calma. Los que tienen pareja, tu pareja está haciendo todo lo posible por apoyarte y hoy te lo va a demostrar y tú te vas a sentir agradecido. Los que no tienen pareja, no compitas por llamar la atención de esa persona, esa persona sola se va a acercar y tú te vas a sorprender. Tu número de suerte es el número cinco, tu palabra clave el orden y tu color de suerte el morado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte, para ayudarte, para ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, por fin tienes esa conversación pendiente y llegas a un buen acuerdo con ese compañero de trabajo. Los que tienen pareja, dejas atrás malos entendidos, aclaras una situación y reconoces que tu pareja tiene razón. Los que no tienen pareja, cuidado, habla con la verdad. Esa persona se siente presionada porque no te entiende. Este es el momento de aclarar las cosas. Tu número de suerte es el número diez, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, hoy es un día para reflexionar y no movilizar dinero a la ligera porque podrías perderlo. Los que tienen pareja, tu pareja te habla de sus sentimientos y comprendes por qué se había alejado de esa manera y entiendes que tienes que cambiar. Los que no tienes pareja, una decisión que tienes que tomar, pero confías en volverte, enamorar y quieres conocer más a esa persona. Tu número de suerte es el número nueve, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte el celeste. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, hoy comienzas un nuevo proyecto y lo vas a hacer bastante bien. Utiliza tu intuición para las decisiones que tengas que tomar en el camino. Los que tienen pareja, tu pareja ha estado molesta, pero ahora te habla con la verdad y te explica lo que quiere en la relación y entiendes que tienes que poner de tu parte. Los que no tienen pareja, tienes ese encuentro con esa persona, ahora tienes que insistir si de verdad la quieres conquistar. Tu número de suerte es el número dos, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el azul. Ahora sí pasamos este poderoso ritual para conseguir abrir un nuevo negocio con éxito. Es muy, muy sencillo. Es en realidad un baño de florecimiento que te vas a hacer para el negocio. Vas a colocar cáscaras de membrillo, cáscaras de naranja, cáscaras de mandarina y cáscaras de melocotón. Siete de cada uno. Los vas a hacer hervir. Y cuando rompa el hervor y esté tibio, vas a agregarle un frasco de agua florida y tu perfume personal. Te vas a bañar con este preparado, pensando en el negocio, en el emprendimiento, en el éxito que quieres obtener en tu vida. Y luego para finalizar vas a encender una vela color dorada donde hayas escrito con lapicero rojo tu nombre completo y fecha de nacimiento. Verás cómo estás abriendo las puertas hacia el éxito de lo nuevo que viene a tu vida. Hazlo con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, más de mis rituales y por supuesto más de tu futuro. Necesitas conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estás sintiendo y pueda ver contigo tu futuro y cambiar muchas cosas. Ingresa a chateaconjossi.com Nosotras te estamos esperando. Ingresa a chateaconjossi.com Ingresa a chateaconjossi.com Ingresa a chateaconjossi.com Ingresa a chateaconjossi.com